En el mundo existen personas que son increíblemente rápidas, alcanzando velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Pero te has preguntado, ¿qué animales pueden superar fácilmente la velocidad de un ser humano? Pues comenzamos con los gatos, que aunque los veas así de flojos, cuando se lo proponen son capaces de alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Ahora, un oso grizzly puede llegar a velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Si uno de ellos te persigue, estás completamente perdido. Dentro de los caninos podemos encontrar a los perros y a los lobos, y en general, ellos pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, aunque el de aquí se ve un poco lento. Sin duda, uno de los reyes de la velocidad es la liebre, quien es capaz de alcanzar velocidades de hasta 77 kilómetros por hora. Pudieron escapar fácilmente de la mayoría de esos depredadores. Y obvio, como lo sabemos, en el reino animal, un sinónimo de velocidad son los guepardos, quienes fácilmente alcanzan velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. La misma velocidad a la que maneja mi abuelita cuando estamos en carretera.